Auxilio, me desmayo. Hay una araña en el baño. Auxilio, me desmayo. Ya no haya papel en el baño. Garfielf, caracoles. Creo que comiste frijoles. Garfielf, me desmayo. Cállese cuatro, lesbiano. Usted está podrido. Cállese hiena, bandido. ¿Qué es esto tan extraño? Hay una lama en el baño. ¿Qué es eso que allá brilla? Es esa vieja tortuga. Esta ropa, está rota. Débese cuprar el curso, brol. En un rato, yo ya paso. No mientas, viejo payaso. Tengo hambre, garfazón. Alcánzame muerte, león. Qué mico, tan canson. Silencio, zorro, cabezón. Este ritmo, me lo sé. Ya cállase comer vorazmente. Remix.